Bienvenidos a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En este tutorial dedicado a las pruebas de acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha, vamos a centrarnos en la cuestión número 5 de la propuesta A de la prueba de junio de 2019, localización razonada de un texto literario y cuyo enunciado dice, comente razonadamente y empleando ejemplos dos rasgos presentes en el texto siguiente que permitan justificar que pertenece al modernismo. Según los criterios de corrección para esta cuestión se piden dos rasgos brevemente razonados para los que hay que emplear ejemplos adecuados del poema 70 de Antonio Machado que permitan justificar que pertenece al modernismo. El texto es el siguiente. Y nada importa ya que el vino de oro rebose de tu copa cristalina, o el agrio zumo enturbie el puro vaso. Tú sabes las secretas galerías del alma, los caminos de los sueños y la tarde tranquila donde van a morir. Allí te aguardan las hadas silenciosas de la vida y hacia un jardín de eterna primavera te llevarán un día. Para justificar los rasgos propios del modernismo nos vamos a fijar en los siguientes aspectos. 1. La medida de los versos. 2. La adjetivación. 3. El léxico sensorial. 4. Los motivos modernistas, el simbolismo y las referencias intimistas o el intimismo. En cuanto a la medida de los versos fijémonos en que hay una mezcla de versos de 11 sílabas, es decir, en decasílabos, con versos de 7 sílabas, heptasílabos. Y hay también rima asonante en los versos pares, cristalina, galerías, tranquila, vida y día. A este tipo de composición en la que hay mezcla de dos medidas distintas de versos, de 11 y 7 sílabas, se la denomina silva. Y además le vamos a añadir el calificativo de arromanzada, puesto que esa rima asonante a la que nos hemos referido se produce en los versos pares, igual que en los romances. Por tanto, estamos ante una silva arromanzada, un tipo de composición poética no estrófica, es decir, que no contiene estrofas, y de un número de versos indeterminado. En la poesía española la silva se utiliza desde el barroco, desde el siglo XVII. Pero con apariencia de romance, como en este poema, sólo se emplea a partir del modernismo. Y Antonio Machado es el poeta que con más frecuencia la utiliza, tanto en soledades como en campos de Castilla. O el que, de algún modo, la introduce y cuyo uso se hace mucho más frecuente a partir de este movimiento literario. Por tanto, la silva arromanzada, tal y como hemos explicado, versos de once sílabas mezclados con versos de siete sílabas, con rima asonante en los versos pares, es ya un rasgo propio del modernismo. Este tipo de silva es, en realidad, una silva asonantada, que es otra forma de denominarla, pero con la particularidad que hemos explicado. Tiene una estructura métrica de romance. Presenta rima en los versos pares. Recordemos que los romances son composiciones poéticas no estróficas, con rima asonante en los versos pares, igual que en este poema de Machado. Cristalina, galerías, tranquila, vida y día. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta es la adjetivación, la abundancia de adjetivos. Es otro de los rasgos del modernismo. Tengamos en cuenta que el poema contiene diez versos y son ocho los adjetivos o estructuras adjetivales que utiliza Machado, es decir, casi un adjetivo o estructura adjetival por verso, lo cual ya es mucho. Por estructuras adjetivales debemos entender construcciones preposicionales como de oro, que se compone de una preposición más un sustantivo, que equivalen claramente a un adjetivo o que se podrían sustituir por un adjetivo. En este caso, de oro equivale a áureo, puesto que tienen el mismo significado. Vino de oro equivaldría a vino áureo. Lo que ocurre es que la expresión de oro es un tópico del modernismo, es decir, es una construcción muy utilizada y no sólo en Machado, sino también en Rubén Darío o en las sonatas de Vallinclán o en Juan Ramón Jiménez en su etapa modernista o sensitiva, como él la denominó. Por tanto, en el texto de Machado aparecen estos adjetivos asociados a sus sustantivos. Vino de oro, copa cristalina o el agrio zumo, puro vaso, secretas galerías, tarde tranquila, las hadas silenciosas de la vida y hacia un jardín de eterna primavera. Pero, además, muchos de estos adjetivos tienen algo en común y es que son adjetivos que señalan o indican aspectos sensoriales, es decir, aspectos que tienen relación directa con los sentidos y, en este caso, con los sentidos de la vista y el gusto particularmente, o incluso con una percepción, si se quiere ver así, también mental o extrasensorial. Fijémonos. Vino de oro, sentido de la vista, copa cristalina, sentido de la vista, o el agrio zumo, sentido del gusto, puro vaso que alude a la vista o al gusto o a algo más que es psicológico o mental o intuitivo. Secretas galerías, que es una alusión a lo mental o a lo psicológico. Tarde tranquila, donde aparece el sentido del oído, pero también puede ser algo mental, algo psicológico. Las hadas silenciosas de la vida, es el sentido del oído, si se quiere ver así, y hacia un jardín de eterna primavera. Es una valoración psicológica, mental o intuitiva, si se quiere ver de este modo. ¿Qué quiere decir esto? Que los textos del modernismo apelan con mucha frecuencia a los sentidos, a lo sensorial, a las sensaciones que nos llegan por cualquiera de nuestros cinco sentidos. Por tanto, lo sensorial, o el uso de adjetivos que indican aspectos sensoriales, es otra de las características del modernismo. Junto a la adjetivación sensorial encontramos una serie de motivos propios del modernismo. Por motivos debemos entender rasgos o elementos temáticos propios de una obra literaria. En general, en el modernismo muchos de esos rasgos funcionan como símbolos, el cisne, el jardín, la luna, la juventud indolente y fugaz, las flores, los objetos exquisitos y raros, los dioses y seres mitológicos, etcétera, etcétera. Y a veces están muy relacionados con el esteticismo, con lo puramente estético. En este poema de Antonio Machado encontramos algunos de esos símbolos y además una característica muy propia de su primer libro, Soledades, al que pertenece este texto, y es el intimismo. Los símbolos concretos. Expresiones o términos de contenido simbólico son, por ejemplo, vino de oro, copa cristalina, agrio zumo, puro vaso, secretas galerías o eterna primavera. Estas expresiones son simbólicas porque representan conceptos o ideas. Simbolismo quiere decir que mediante una expresión o una palabra, puesto que estamos hablando de literatura, un poeta representa otra cosa, otra realidad que debemos deducir o adivinar, puesto que no está mostrada expresamente. En este sentido, vino de oro y copa cristalina son símbolos de lo exquisito, lo excelso, lo que es motivo de celebración, del placer sensual, de los sentidos. Por el contrario, agrio zumo y vaso son elementos menos selectos, menos exquisitos, más vulgares, por lo que representan o simbolizan lo menos selecto, lo desagradable, lo penoso, lo triste, lo luctuoso. Es verdad que vaso está calificado de puro, pero vaso frente a copa no deja de representar un grado menor de distinción, puesto que la copa es algo siempre más distinguido, más selecto o, si se quiere, más fino. El agrio zumo es el elemento que vulgariza la pureza del vaso. Vino de oro se opone a agrio zumo y copa se opone a vaso. Por lo tanto, lo que nos está diciendo la voz poética es, no importa que las circunstancias sean motivo de celebración o sean cosas desagradables. Por su parte, secretas galerías del alma es un símbolo que se refiere a lo que está oculto, a lo más interior del sentir humano en el sentido anímico, mientras que la eterna primavera se refiere a la eternidad, al vivir eterno, al paraíso eterno, al ansia del ser humano de encontrar la inmortalidad o bien a la eterna juventud. Y finalmente, puesto que abundan los símbolos, puede decirse que todo el poema, el sentido de todo el texto, tiene un marcado carácter connotativo, es decir, podemos someterlo a interpretación. No es un texto objetivo, denotativo, sino todo lo contrario, como es, por lo general, cualquier mensaje literario, un mensaje connotativo. Con respecto al intimismo, hay que decir en primer lugar que este término se refiere a una tendencia literaria centrada fundamentalmente en la expresión de los sentimientos y de las emociones más íntimos. En el poema de Antonio Machado, ese intimismo lo encontramos en la atmósfera, que se expande en todo el poema, pero especialmente en las expresiones secretas galerías del alma, los caminos de los sueños, tarde tranquila, hadas silenciosas de la vida o jardín de eterna primavera. Pero además, y de forma más particular, en la segunda persona gramatical que se utiliza en todo el texto, ese tú de tu copa cristalina, tú sabes, te aguardan y te llevarán, no es un interlocutor externo, sino el propio poeta que dirige sus palabras, sus pensamientos, hacia sí mismo, en una especie de voz interior, o si se quiere, de un monólogo interior. Es un diálogo del poeta consigo mismo, una voz que se desdobla, no es un interlocutor que está frente a él o a quien le esté hablando. En conclusión, nos hemos fijado en una serie de aspectos para justificar, tal y como nos pide el enunciado del ejercicio, que el texto de Antonio Machado es un texto del modernismo. La medida de los versos, que son mezcla de once y siete sílabas, es una silba arromanzada o silba asonantada con rima en los versos pares, como en los romances, y de ahí su nombre. La abundancia de adjetivación y unido a esto el léxico sensorial, que implica a uno o varios de nuestros sentidos. Y por último, los motivos modernistas, los símbolos o el simbolismo, elementos que representan a la realidad. Y las referencias intimistas o el intimismo, hablar de sentimientos o de aspectos que atañen a las emociones más íntimas del ser humano. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que, de forma paulatina, podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita. ¡Suscríbete al canal!